Bueno, y en esta esquina otra vez en MMA Master con César Carneiro que está aquí y con Dani Valverde que está por aquí. Los veo sonrientes, vinieron de Brasil, de un evento que ellos están organizando, de una disciplina nueva que ustedes crearon y que ya subieron el telón, la primera, ¿no? Que es la más difícil, ¿cómo le fue? Maravilla, maravilla. Los muchachos, los jovencitos, hicieron pedir extremo dirty boxing. Esa nueva modalidad que va a suceder en el mundo. Que es boxeo utilizando también los codos. Con boxeo con codos, lo que es una cosa totalmente diferente, como lo hablo siempre con Daniel, que a veces hacen la pelea en el MMA o en el superfight, los muchachos del MMA y los muchachos del boxeo, pero hacen un boxeo, no es un superfight, ¿cómo vas a pelear con los muchachos del MMA y los muchachos del boxeo? Claro. No, no hacen ahora, pero si tú se encuentras en el medio, que es un boxeo con codos, ahí están se encontrando en el medio, ahí es perfecto, que es el extremo dirty boxing que viene de nosotros. ¿Cómo reacciona el público cuando el público vio esa cosa novedosa? Claro que las personas que eran un poquito así, pero un boxeo con codos, quedaron así, y mucha gente, wow, que fascinante, que bueno, eso es para revolucionar el deporte. Sí. Y también podemos usar un Muay Thai clinch, Ajá, ajá. Vamos a agarrar como 5 segundos y poner el codo. Y los guantes son de 6 onzas, ¿no? Sí, sí. Apenas va comenzando, Dani, pero son muchachos que van a ir creciendo con esto y aprendiendo poco a poco, ¿no? Sí, porque ahora en Brasil vamos a empezar a hacer también eventos amateos de esta modalidad en Europa ya. Entonces, vamos a revelar nuevos talentos. Este muchacho que pelearon allá, dos muchachitos jóvenes, nos vamos a tener los highlights ya listos. Y ustedes van a mirar, vamos a poner ahí su canal. Cosa linda, cosa bella, muy agresivo. Técnico, pero agresivo también. ¿Creen ustedes que estamos viviendo la época dorada de los deportes de combate? Hay tantas modalidades, hay tantas cosas. Hablábamos del Bernóculo, hablábamos de... Carate Combat, hablábamos de tantos y tanta gente creando cosas nuevas. O sea, es la evolución de los deportes de combate. Sí, pero nada ha hecho, como César habló, nada ha hecho una cosa diferente. Porque Bernóculo quitó solamente los guantes, es boxeo sin guantes, no es una cosa diferente. Sí, como era hace muchísimos años y ya. Sí, Carate Combat es como una pelea de equipo muy similar a kickboxing, ¿no? Cambia la regla un poquito, pero es muy similar a kickboxing, ¿no? Lo diferente es Extreme Dirty Boxing. Es una cosa diferente. Extreme Dirty Boxing. Sí. Extreme Dirty Boxing es un esporte de combate nuevo que no existía. La gente está creando, está cambiando un poquito las cosas ahí. Carate Combat me encanta, nada de malo más. Y esto es un esporte de combate nuevo. Le entiendo también lo que dice César, es darle la oportunidad. Porque quizás en Bernópolis el boxeador tiene más chance. Claro, sí. Aquí es darle el chance también al peleador de MMA. Imagina si pelea Mayweather contra McGregor y Extreme Dirty Boxing. Ahí sí, es diferente. Ahí McGregor tenía chance. ¿Cómo ustedes llegaron a esa idea? ¿Cómo descubrieron esta idea y cómo la pusieron en práctica? Sí. Y la verdad fue César. Entonces el codo con el boxeo fue el extremo del boxeo que viene en la cabeza de nosotros. Hoy te voy a dar un codazo, Jorge, para que probemos. Yo recuerdo cuando comenzó UFC, mucha gente decía esto no va a ninguna parte, esto no va. Hoy UFC es un negocio de miles y miles de millones. ¿Sueñan ustedes? Millones. ¿Sueñan ustedes con qué esto va a crecer, qué esto va a calar en el alma del fanático? Claro, porque la gente que le encanta MMA va a mirar. La gente que le encanta el boxeo es muy similar al boxeo. Y la gente va a querer mirar un peleador de boxeo peleando contra un peleador de MMA famoso. Vamos a hablar así. Esto es en guantes, no en guantes. La gente quiere sangre, César. La gente quiere sangre. 100%. ¿Y sabe por qué también? El boxeo, vamos a hablar la verdad. El boxeo está cada día que pasa está en barra. No va a crecer más, ¿no? Ya. El MMA está así. Entonces tú vienes con una cosa, con el extremo del boxeo. Mix. Exacto. Hacer una superfight con un muchacho del MMA y un muchacho del boxeo, ahí tiene pelea. Ahí es donde vamos a revivir. Ahí vamos a traer a los muchachos que ya están aposentados, retirados. Traer para hacer, él va a sentirse confortable. Poner la mano y poner el codo, va a sentirse confortable. No va a sentirse confortable haciendo el MMA. Pero haciendo el extremo del boxeo, sí. Porque él va a poner la mano. Después vamos a subir unos videitos que nos van a hacer llegar. Por ahí tienen planes para seguir haciendo eventos en Brasil. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que se vea. El primer evento fue en Salvador de Bahía. El segundo en julio. El segundo en julio. El segundo en julio. ¿Por qué? Porque es la tierra de nosotros y ahí hay mucho talento. Mucho talento. Mucho talento. De ahí salieron muchos campeones como Amanda Nunes, Junior Cigano, el boxeo Popó. Salieron Freitas. Salieron Freitas. El boxeador campeón mundial también. Bueno, ya lo saben, ya lo saben. Para que lo agenden desde ya y después le vamos a poner los videitos. No podemos desaprovechar la oportunidad también para hablar un poquito del UFC 300 que se viene, donde hay varios brasileros. La pelea estelar es Pereira contra Yamahal Gil. Pero yo no sé, y lo he venido diciendo, si sea la mejor pelea de la noche. Tenemos Gagey contra Holloway. Tenemos Oliveira contra Saruquian. Para ustedes, ¿cuál es la mejor pelea de la noche? Gage. Yo igual. Yo igual. Yo igual. Un mundo para nosotros. Ese es un montón, un buen chico, un buenísimo somebody también. Ustedes lo conocen desde hace mucho tiempo. Sí, se peleó con Babou, los palominos. Sí, de buena gente. Dos jueces peleó con Babou, ¿no? Dos de los jueces. Le acabó las piernas, ¿no? Fue una pelea maravillosa así. Dos guerreros así que tiene. ¿Y cuando ya no estaba todavía en el UFC? Ustedes creen que le gana Holloway? Ah, nunca, nunca sabemos, nunca sabemos que Gagey es muy, muy... y va un peso más arriba holloway va un peso más arriba yo también yo también es la pelea más vistosa la pelea más interesante pero yo digo que la pelea más técnica es la pelea de ser uke y oliveira como ustedes ven esa pelea porque será quien es como una sangre nueva que dice que lo va a destrozar pero libera es un maestro ayudito un hombre que viene de chute boxing como ustedes ven esa pelea para mí la más técnica y saben que saben que cuando cuando olivera va de underdog el favorito es saruquian cuando olivera va de underdog la mayoría de las veces gana con darius fue lo computadora modelo pero no ni en el corazón lo que pasa es que se bloquean a mí es un caballo es duro y el puatán el puatán pereira contra gil cuatro contra llamas ágil el que tenía el que le ganó a globert texcheira en brasil vamos ver cómo va a regresar y va a venir en brasil y lo adelantaron sí y todo y yo pienso que es difícil cuando está mucho tiempo sin pelear así a gente que regresa bien a gente que se tiene que la presión y va a pereira va a pereira otra vez contra un rival que ya peleó con glober y glober está con él lo mismo fue contra prochaska ya glober había peleado contra prochaska no pero digo el que le puede decir glober oye este tipo es duro aquí y aquí es pesado pero si tú no entrenas para hacer una cosa automática en tu cabeza para defender el golpe una cosa así es diferente lo que pasa es que pereira tiene una cosa también muy bella que es estrella y otra cosa es muy peligroso si es muy pegador es muy peligroso para ustedes que son brasileños yo creo que a veces la gente no calibra lo que ha hecho pereira dos veces campeón en cloro y kickboxing el mejor circuito de kickboxing del mundo doble campeón de WPC el mejor circuito de arte marcelo del mundo siempre hablamos de silva siempre hablamos de Amanda Nunes pero si pereira gana y sigue defendiendo y su meta es ser también campeón en peso completo donde ponemos a pereira hay que estar por ejemplo arriba UFC 300 el primer evento fue en el 93 con Roy Gracie cuánto ha pasado no desde aquel cuál fue tu primer UFC al que fuiste no al que viste el que fuiste yo pienso que fue cuando Nogueira peleó ahí como en Silvia o en Silvia claro o claro que miedo que miedo es que yo no me acuerdo que miedo que miedo tuve también cuando Anderson Silva peleó con el Arpina cuando peleó con Dave Henderson también pero lo que no tengo es que después de la pelea de Anderson Silva contra Vitor Belfort una cosa que pasó me fue impresionante el front kick si el Brasil por ejemplo creció mucho después de esa pelea cuál ha sido la mejor pelea que has visto ahí en el octácono de UFC o una de las mejores fueron tantas buenas y como Anderson Silva cada pelea o la que más recuerdes tú que diga oye Anderson Silva donde estaba viendo el noqueo que tu peor fue para mí fue la mejor con la patada yo no voy a hablar de esa porque ahí fue el noqueo Vitor muy rápido también fue el primero round ¿no? entonces no tengo una pelea claro mira te voy a cambiar la pregunta cuánto le debe Brasil y el MMA a Roy Gracie que estuvo en esos primeros eventos o sea cuánto influyó de que creo que todo empezó por ahí no podemos nos olvidar todo empezó por ahí porque hoy es totalmente diferente esa cosa pero empezó de ahí ellos empezaron esa cosa de ahí y de un o una arte marcial uno contra otro fue a cabo de la gimnasia de Brasil y creaba ahí entonces y hubiera que estar en otros lugares así pero cuando cambió el otro no como cuando usted fue usted fue cometiendo una arte marcial mixta se fue mezclando y mezclando y mezclando y eso porque antes era así una arte marcial contra el otro que en Brasil tenía una rivalidad muy grande con lucha libre y Jiu Jitsu lucha libre lucha libre y Jiu Jitsu porque era... era... ¿qué es lucha libre? era Jiu Jitsu sin kimono no gui era franca ¿no? franca sí y ahí empezaron a pelear así el Jiu Jitsu contra la lucha libre y ahí después empezó Jiu Jitsu contra el boxeo entonces... la otra pregunta es ¿cuánto le deben la UPC y las MMA a Brasil? porque Brasil comenzó con aquí donde vale todo 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 en persona ahí todo vale todo vale todo vale todo en persona ahí en Brasil digo una pregunta porque hoy estamos celebrando 300 eventos de Pay Per View 300 debería hablar mucho de Brasil los muchachitos que están viniendo ahora también porque son futuro y tú como empezó ahí tienes que hablar con esos muchachos todo que peleó antes Marcos Ruas esos muchachos todos ahí los Nogueira Anderson Silva claro Minotauro Minoturo los Nogueira los Nogueira los Nogueira el propio Lioto también que tuvo una buena época yo creo que ahí es un especial pero esos muchachos el primero peleador que empezó a mezclar todo que me usaron fue Marcos Ruas él era un muchacho que ya era de Muay Thai, de kickboxer pero ya empezó a tener... él que empezó a pisar sí Marcos Ruas es una lenda del despocho ahora vamos un poco más para atrás dicen que el que se enro la semilla de verdad fue Bruce Lee porque Bruce Lee en los años 60 creó lo que se llama el Jet Kune 2 que decía Be like water o sea, antes de Bruce Lee los maestros de Kung Fu no querían... o sea, tiene que ser Kung Fu pero es verdad es verdad él fue el que dijo tú en la pelea utiliza lo que sea bueno tiene una... un estilo diferente un estilo... sí pero un estilo en aquella época un estilo... ¿cómo se dice? open mind open mind una cabeza abierta ya... lo que sirva porque estamos hablando estamos hablando estamos hablando que ya en los años 50 Helio Gracie llenaba el Maracaná y llenaba eventos con la pelea con Kimura verdad, verdad, verdad estamos hablando de muchos años atrás así que... así que aquí... aquí tenemos a dos referentes de Brasil dos maestros que han vivido esto desde hace mucho tiempo y han visto la evolución hoy en día es otra cosa totalmente diferente otra cosa... por ejemplo... nuestros hijos... siete años... tenemos que mirar un piso como está... y ponemos la mano... es diferente... muchas veces estamos pensando todo a horas... muy temprano... y César viene de Capoeira... y Capoeira... no empezó... en el estado de Bahía... en la Capoeira... cuando tenía la roda que llaman... la gente empezaba a hacer quirotinas... si... la gente empezó a tirar un estilo llamada de Capo Jitsu... porque los capoeiristas empezaron a tirar... Capo Jitsu... Capo Jitsu... porque los capoeiristas empezaron a tirar un piso también... y empezaron a tirar la gente un piso ahí... es increíble... es increíble... Jigoro Kano... todos estos maestros... como Jigoro Kano... por ejemplo... sacó el judo del Jiu Jitsu... porque era el Jiu Jitsu antiguo... es emocionante... todo como hay evolucionando... no... está una evolución así... que no sé dónde va a ir... es una cosa... incluso el Sambo... el Sambo ruso... es 50% judo... sí... claro... con la llave de rodilla... a diferencia del Jiu Jitsu... que es una cosa que viene milenaria... es lo que va a pasar... aquí ahora... un muchachito de 30 años... va a estar vieja... para pelear... va a estar allá... un muchachito está siendo muy... muy jovencito... es como un Muay Thai... no sé si tú sabes... un muchachito... un muchachito... es tan jovencito... cuando está con 22 años... está todo lastimado... 25 años... ya... no puede pelear más... y peza ser un profesor... entonces se va a pasar en M&A... es la misma cosa... y un muchachito... que... con 30 años... y... va a ser así... o sea... cada día es más difícil... de tirar la Jiu Jitsu... exactamente... cada día es más difícil... de usar Jiu Jitsu... cada día más... o sea... Jorge... Jorge Ebro... está a tiempo todavía... de comenzar a entrenar algo... ah... él ahí está jovencito... mira esa belleza... para competir... para competir... no... para competir... no... es que él tiene... él tiene problemas... con un vecino... no... un vecino... nosotros vamos a entrenar... pero nos tocamos saber... con ese vecino... no se le agrada... no se le agrada... yo quiero que diga una cosa... señores... y esto lo digo sinceramente... ahora que estamos celebrando... el 300... evento... yo creo que hay que... también celebrar la gente... como ustedes... que han puesto... que han creado... personas como Amanda Nunes... que han sido... maestros... que han estado todo el tiempo... y yo creo que... ustedes también merecen... un aplauso... y un reconocimiento... por este... en este evento cerrado... si señor... bueno... estamos en contacto... un aplauso para nosotros... y para ustedes también... agradecer a ustedes... que están siempre aquí... apoyando... apoyando... y... otros días... yo estaba en República Dominicana... y la gente... oh... yo vi tú ahí... vamos a... vamos a venir pronto... otra vez... para... y si tenemos el video... ahí está... eso vamos a ayudar... a que eso... abrazo hermanos... abrazo...